Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos digas a Lumi Búscate de Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la negra 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 No le pegue a la negra